Me viene a visitar, es mi amigo Tristán, ven. ¿Qué andas, papi? Eso es. Tristán, ¿dónde está Tristán? ¿Dónde está Tristán? ¿Estás contenta hoy? ¿Sí? Qué bueno, pues yo también estaría contenta. Mira qué dientes más lindos. Qué dientes más bonitos y más perfectos tiene usted. Y miren ustedes, es que es un cachorro. Está joven, tiene como un año y medio, yo creo. Él solo viene a que le dé a papachitos, ¿verdad? Todavía no se puede sentar, le duele, pero ya puede caminar. Despacito, pero ahí va. Indicado en rehabilitación. Muy bien, muy bien, amigos. Ya me voy, Tristán. Tengo que seguir haciendo limpieza, ¿está bien? Ya están limpias tus toallitas. Vamos a cambiar tus toallitas. ¿Para qué? Bien. Pocí, pocí.